hola cómo están qué gusto estar de nuevo en sus hogares el día de hoy vamos a hablar acerca de mitos de los alimentos y por qué este tema bueno porque escuchamos muchas personas que nos dicen o nos dan una recomendación que para bajar de peso que vemos en facebook vemos en internet buscamos artículos bueno pues no todo lo que se lee no todo lo que se dice pues tiene fundamento científico entonces vamos a hablar un poquito acerca de los principales mitos o lo principal que habla la gente y a ver si es real y que no es real de acuerdo el primer mito del que vamos a hablar es que comer fruta de postre engorda definitivamente la fruta para postre es una de las mejores opciones ya que tiene pocas calorías en comparación a un helado a un flan o algún otro producto un pastel por decirlo así así que además de que tienen pocas calorías aportan vitaminas y minerales pues también son una buena opción que no solamente se deben de comer de postre se pueden utilizar en cualquier otro momento del día el segundo mito del que vamos a hablar es eliminar el desayuno o la cena ayuda a bajar de peso definitivamente no y se los digo y se los repito siempre en consulta y todo los cinco tiempos de comida al día son importantes incluye desayuno merienda almuerzo otra merienda en la tarde y la cena no es un buen hábito no ayuda a adelgazar al contrario hace hoy ayuda al incremento de peso así que siempre hay que cenar y hay que desayunar de acuerdo son cinco pequeños tiempos de comida al día el otro mito es el mito número tres que les traigo comer pan engorda definitivamente si yo como la porción adecuada de pan no me voy a engordar el problema es si yo me como pues porciones mayores a las que yo debería por día es importante tomar en cuenta que si podemos utilizar pan integral que es una mejor opción para este alimento no significa que lo tenemos que sacar del todo nuestra dieta el cuarto mito del cual les voy a hablar es los alimentos light adelgazan bueno si son una buena opción porque están reducidos o tienen menos cantidad del nutriente que no queremos ya sea grasa o sea azúcar o pues hoy en el último de los casos sin embargo también aunque sean light aportan calorías porque han sido reducidos no significa que tienen cero así que debemos de consumirlos con medida y no abusar de los mismos quinto mito del que les voy a hablar es esta para estar bien nutridas hay que tomar complejos vitamínicos definitivamente no no tengo que tener siempre las vitaminas y minerales ahí o el sobrecito el paquetito de vitaminas y minerales porque porque yo tengo una alimentación saludable que incluya cinco tiempos de comida y todos los grupos de alimentos no requiero ningún tipo de vitamina a menos de que yo tenga alguna patología que me incremente los requerimientos o alguna condición como embarazo o en algunos de los casos que niños o adultos o adultos mayores pues dejan de comer por alguna condición específica ahí si requerimos algún suplemento de lo contrario pues no son necesarios si yo llevo una alimentación saludable así que eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana para continuar con más mitos sobre la alimentación ya que todavía nos faltan algunos no hemos terminado nos vemos la próxima semana